Y así empezamos con los éxitos, con publicidades Stua y la organización indefutibles del sabor Allá en el país Nueva York, siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Los Juniors Y una vez más que suene con el indefutible Jasper Morales Allá en Maryland Goza Y te suene en Guineanópolis con el famoso indefutible Juniors Ramírez Y toda la organización indefutibles del sabor Y suena el tambor Y mi carnal El indefutible Modroso Y otra vez el famoso indefutible Johnny Ríos Hasta Vuelta y Humor Maryland Y los indefutibles del sabor Siempre con quien Y los juniors Y la vez más que suene en Guineanópolis Y la vez más que suene en Guineanópolis Y la vez más que suene en Guineanópolis